Hoy vamos a preparar unas deliciosas empanadillas criollas de carne auténticamente argentina Mira que jugoso Che, quédate acá boludo, quédate Os queremos recomendar un canal que tiene unos platos riquísimos Cocina con mi madre Madre e hijo son geniales Muy bien, algo tenías que aportar Y os vais a reír con ellos Les vimos hacer estas empanadillas de atún que quedaron tan irresistibles Y hoy queremos hacer nuestra versión con carne ¿Os acordáis de la masa de hojaldre casero que hicimos en el último vídeo? Aquí os dejo el enlace Pues vamos a utilizarlo para preparar empanadillas de carne Fijaos lo que tengo por aquí Hemos preparado un pisto de verduras Os dejo la receta de cabatelli para que podáis ver cómo se hace paso a paso Hemos sofrito tomate, cebolla, calabacín, pimiento verde y rojo Huevo cocido, aceitunas verdes, pimentón, aceite y sal Por otro lado, carne picada, tomate, vino blanco, ajo, cebolla, perejil, sal, comino, pimienta negra, pimentón dulce y ají molido si tenéis Vamos a juntar la carne con las verduras que será el relleno de nuestras empanadillas Removemos bien para que se mezcle y este es el momento de darle el toque picante Echamos una salsa picante de pimiento chile habanero, unas gotitas Porque es muy picante pero le da un sabor brutal Mezclamos y ya tenemos listo el relleno para nuestras empanadillas Aquí tenemos la masa de hojaldre Retiramos el papel vegetal, lo estiramos un poco y os voy a presentar a la estrella de esta receta ¡Tachán! El dumpling maker set O lo que es lo mismo, para hacer empanadillas Incluye tres tamaños, pequeño, mediano y grande, según como quieras tus empanadillas Un día tendríamos que hacer un especial cachivaches porque tenemos un montón Este en concreto ayuda a cerrar las empanadillas, es muy sencillo, veréis Con la parte de abajo marcamos el círculo de la oblea Ponemos la masa en la parte de arriba Echamos una cucharada de relleno con aceitunas Ya que Raúl ha tenido la idea, hay que decirlo ¡Mirad qué ricura tenemos aquí! Hay que tener cuidado, no poner demasiada cantidad para que no se nos rompan ni se abran Cerramos y ¡voilà! Ya tenemos lista una empanadilla Vamos con las siguientes Es cierto que las obleas se pueden comprar ya hechas Pero si os animáis con la masa casera, este aparato es una gozada Vamos a hacer otra para que veáis que chulada Ponemos la masa en el molde, echamos relleno, cerramos y listo Echamos relleno de nuevo, cerramos y los bordes los podéis dejar así O yo le doy pellizquitos para que quede bien cerrado ¿Qué hacemos con la masa que nos ha sobrado? Pues lo juntamos, boleamos, amasamos, estiramos y sacamos alguna oblea más para aprovecharlo Llega el momento de pincelar con yema de huevo para que queden amarillitas y brillantes Algunas las dejaré solo con huevo y otras las decoro con semillas variadas De chía, de lino, de sésamo Y el resultado no os quiero ni contar Te puede dar algo de lo ricas que quedan Las de Cocina con mi madre de atún salieron deliciosas Y estas huelen fenomenal también Crujientes, sabrosas... Ya estoy salivando y deseando hincarle el diente Acordaros de pasar por el canal de Cocina con mi madre Os dejo aquí el enlace y en la caja de descripciones también Seguidles por las redes y como dice Guilla y Raúl Bueno y hasta aquí la receta de hoy Besitos, besitos, esperemos que os guste y nos digáis algo